Hoy se llevó a cabo un conversatorio con los candidatos a la alcaldía de Buenaventura donde el eje principal fue la cultura y la recreación. En el conversatorio fueron escuchados los planteamientos que sobre el tema de la cultura y la recreación exuciaron los candidatos a la alcaldía que asistieron. Vamos a establecer un presupuesto fijo para la cultura en Buenaventura para que a partir de ese presupuesto se pueda gestionar a nivel nacional ante el Ministerio de Cultura y a nivel internacional ante organismos que tengan que ver con la cultura, espacios físicos que hoy son muy limitados. Bueno, para nosotros la cultura es muy importante, la expresión humana es muy importante. No solamente genera empleo sino también genera la posibilidad de sacar personas del conflicto. En ese orden de ideas vamos a crear la Secretaría Distrital de la Cultura. La Secretaría Distrital de la Cultura para que la expresión cultural tenga la posibilidad de manejar una cartera. Nosotros tenemos claro que el tema de cultura debe convertirse en una industria que le pueda generar el desarrollo económico precisamente a las comunidades de Santaja en el Pacífico en donde Buenaventura es la puerta de nuestro litoral. Nuestra propuesta y nuestra perspectiva es seguir trabajando como venimos trabajando hace muchos años y apoyar, por ejemplo, esta Fundación Arte y Cultura del Cosmos es lo más preciso, lo más importante en este momento en memoria de nuestro amigo Alberto Sarria. El representante de la Fundación Arte y Cultura Buenaventura del Cosmo, Bernardino Abad Quiñones, indicó que el conversatorio fue positivo pues cada uno de los candidatos se comprometió a sacar la cultura avante validando los acuerdos establecidos con la actual administración incluida la recuperación del mural Buenaventura 450 años al Cosmo y la creación de la plazoleta de la Marimba. Pudiéramos lograr sensibilizar frente a este tema y que la defensa y preservación de nuestros patrimonios culturales, material y inmaterial tiene que ser propósito de cualquier gobernante. Todos los cuatro, al unísono, la respuesta que dieron siempre era de coordinación con lo que estábamos planteando. Al conversatorio asistieron cuatro de los siete candidatos a la Alcaldía. Usted puede ver el noticiero de Buenaventura a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com para que le cuente a toda la gente que está en otra parte de Colombia o del mundo que pueden saber todo lo que pasa en este, el bello puerto del mar a través del portal en internet www.soydebuenaventura.com Reiteramos, el noticiero de Buenaventura está ubicado en una nueva sede ahora en la calle La Virgen, parte alta, al lado del templo adventista de segundo nivel. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. La Virgen de Buenaventura Gracias por ver el video.